Bueno, jefe de la comisaría, Guillermo Freitas. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo se está desarrollando hasta el momento esto? ¿Cómo te va, Daniel? Mirá, estamos trabajando ayer a la noche, recibimos directivas con respecto a ser un poco más estricto con el cumplimiento de la cuarentena. En el transcurso del día de ayer lo que estuvimos haciendo fue notificar a la gente que deben estar en su domicilio, como que la gente no sabía todavía de la novedad, entonces nosotros nos notificamos. Hoy en el día de la fecha las cosas se van a poner un poquito más rígidas, no vamos a ser tan flexibles. Es decir, personas que nosotros ya hemos notificado que van a estar en la vía pública y no pueden justificar bien su presencia en el lugar, van a ser trasladados a la comisaría y se van a poner a disposición de la fiscalía. Porque me parece que ya es hora de que la gente se tiene que concientizar de que esto no es un juego ni un capricho de una persona que dijo que mañana no sale nadie, sino que es una cuestión de vida. Entonces lo que queremos tratar es que eso se cumpla. Y bueno, hay cosas que sí van a tener que salir a hacer, como por ejemplo, abastecerse de alimento, si tienen que ir a buscar medicamentos, pero eso es entendible. Pero salir a pasear un perro o salir a pasear alrededor de la plaza o andar en bicicleta, me parece que eso ya como que nos está tomando del pelo, nos toman el pelo a todas las autoridades del pueblo que estamos tratando de trabajar para que el pueblo se preserve sano, digamos en una palabra. Y bueno, hay gente que realmente no lo entiende y te cuestionan motivos y sucesos que hacen ellos para que no lo molestemos. En la localidad de Cruz Alta, por ejemplo, se ha hecho una especie de cerrojo de control, no se está ingresando, no se deja ingresar a la comunidad. Acá, por ahí el ingreso es totalmente libre, pero bueno, restringido, por supuesto, a los casos específicos. ¿Se ha labrado algún acta al respecto? O como usted estaba comentando, ahora en el día de hoy, sábado, se va a comenzar a restringir un poco más estricto el asunto. Bueno, mira, con respecto a labrar acta, nosotros hicimos actas de notificación de que las personas deben estar en su domicilio. Lo que hoy nosotros vamos a hacer, vamos a trabajar ya con el delito en sí. Es decir, no sé si en el ámbito de la jurisdicción de la inspección segunda, el comisario Osauceo le va a explicar si ya se hicieron algunas medidas, pero nosotros en San José de la Esquina hoy lo vamos a comenzar a hacer. Y en cuanto a la restricción del ingreso y salida de San José de la Esquina, si Cruz Alta, yo ayer estuve hablando con personal de la comisaría allá, si lo hacen en el ingreso a Cruz Alta y a la salida, y se pusieron bastante firmes porque lo trabajan con la policía vial. El tema es ese, que ellos tienen en refuerzo por parte de la policía caminera, perdón, de Cruz Alta, de la provincia de Córdoba, perdón, que eso a ellos los ayuda muchísimo. Nosotros si bien lo tenemos que llegar a hacer, bueno, se pedirá colaboración a la unidad regional, que a lo mejor se podría llegar a venir hasta acá. En el ámbito de la regional, comisario Saucedo, ¿cómo se está desarrollando? Hemos escuchado por ahí que en Arequitos pudo haber habido alguna situación muy específica de un colectivo que vino de afuera, es lo que se está viendo en los medios. No sé si es correcto, tiene notificaciones de cómo se están desarrollando las actividades de prevención. Buenos días, Daniel, para vos y la audiencia. Sí, en Arequitos surgió una situación muy particular, donde a través de una nota que estaba realizando un medio televisivo de la ciudad de Rosario, un colectivo que había llegado desde Camboriú, ciertas personas no habían pasado por los controles pertinentes al descender del ómnibus. Cuando el cronista le solicita sobre el destino, ellas manifiestan Arequitos. Bueno, la presidenta comunal empieza a hacer gestiones y a través del secretario de transporte logran establecer, porque hay una lista de los pasajeros, y estas personas corresponderían a Casilda. Así que es para llegar un poco de tranquilidad a la localidad de Arequitos, porque se dio una situación de que esta gente venía del extranjero y que podrían llegar a ser potenciales portadores de esta enfermedad. En línea general, en los cuatro pueblos que corresponden a su jurisdicción, se están desarrollando los controles normales, no ha habido casos muy puntuales, bueno, sacando el caso de Cacip de Arequitos que estábamos mencionando, que no corresponde tampoco a la localidad. ¿Se está desarrollando normal Arteaga, Los Molinos? ¿Ha habido casos, ha habido situaciones, o va dentro de lo previsto? Ha habido un buen acatamiento dentro de las localidades. Como bien decía el comisario Fleita, ahí falta una toma de conciencia de que esta es una situación de salud pública donde todos nos debemos cuidar, y donde debemos permanecer en el interior, excepto situaciones particulares donde el servicio público, tanto de salud, de seguridad, bomberos, personal comunal, va a estar en la calle porque debemos brindar el servicio, alguien tiene que estar para la gente. El resto de la población tiene que restringir al máximo, excepto por situaciones de buscar víveres de consumo, elementos de farmacia, la restricción a su domicilio. Se han desarrollado reuniones con la comuna de Arteaga, en Arequitos, junto con la presidenta comunal, hemos dado una nota a la localidad donde extremamos los cuidados que debe tener la población. Arteaga, a través de su comuna, sacó más personal comunal a la calle, trabajan estrechamente con la policía, han redoblado los esfuerzos, el centro de monitoreo trabaja las 24 horas, hay motos, se sumó una camioneta, o sea, el trabajo es en conjunto, es mancomunado y estamos atendiendo a la necesidad de lo que se está viviendo. En resumen, comisario Fleita, se va a reforzar el control y se van a hacer más exigentes las restricciones a partir de hoy. Sí, efectivamente, hoy lo que vamos a hacer, vamos a ser un poco más rigurosos con el cumplimiento de la cuarentena para toda la población. Yo creo que ya está, llegó un punto donde la gente tiene que haber sido notificada y se concientizó. Bueno, Rorito, yo no tengo más preguntas, no sé si vos querés hacer un comentario. Solamente preguntarle si le han entregado alguna documentaria especial de prevención de contagios por la tarea que están haciendo ellos, están en la calle, ¿no? Bueno, lo que la unidad regional nos dio para trabajar es para las personas que tenemos que notificar cuando vienen del extranjero y nosotros tomamos conocimiento de que la persona ya está en su domicilio, tenemos que utilizar barbijo, guantes, bueno, el equipamiento que es para ese tipo de medida y una vez que es utilizado, nosotros lo desechamos y todo el material que se utiliza en ese lugar, tomando obviamente que la medida de precaución del caso se ensobra y se coloca todo para ponerlo, mandárselo al Ministerio Público de la Acusación.